Hola, buenas, soy Marco Nessa, experto de selección de perfiles tecnológicos y digitales aquí en Barcelona y a pesar de estar confinados, los chupitos informativos no paran, así que hoy vamos a hablar sobre el onboarding, onboarding online. Es un tema que durante las dos últimas semanas he estado comentando con muchísimos clientes y esos que todavía tenéis la suerte de seguir fichando, me gustaría compartir con vosotros. Hablaremos de tres puntos. El primero es, una vez que hemos hecho el proceso entero y las entrevistas online y demás, el pre-oferta siempre o lo más normal es traer a la persona a las oficinas, que viese, que la conociese, que transmitiésemos ese feeling de las oficinas tan chulas que seguro que tenemos, no va a poder ser. Eso no significa que tengamos que renunciar a ese feeling y a ese conocimiento de las oficinas. Que he visto que han hecho varios clientes, cosas súper chulas. He visto unos collages con fotos muy, 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 muy buenos con todas las oficinas donde se veía todo. He visto vídeos desde la entrada, desde la puerta, recorriendo todas las oficinas donde se ven los compañeros, se ve la cocina, se ve la luz, etcétera, etcétera. He visto incluso un vídeo virtual espectacular, si es verdad que se ha ido con recursos para hacer eso. Y también he visto que ha ayudado mucho complementarlo con testimonios o pequeños vídeos de testimonios de ya compañeros, de dentro, de futuros compañeros de dentro de la empresa. Todo eso, paquetizarlo y mandárselo a la persona, incluyéndolo como parte del proceso de selección para que pueda compartir los valores de la empresa, los feelings y todo lo que se ve en la oficina ahora, pues que no va a ser tan fácil que esa persona conozca lo que tengamos. El punto dos, la carta de oferta. Antes, bueno, mandábamos una carta de oferta. Ahora, si más no, coge muchísimo, muchísima relevancia e importancia. Hacer una muy buena carta de compromiso donde aparezcan todos los beneficios sociales, todo el salario, los perks, etcétera, etcétera. Y recomendación que han hecho varios clientes y me ha parecido súper interesante mostrarle en esa misma carta qué plan de acción, o incluso comentárselo, qué plan de acción está haciendo la empresa en frente a esta situación, qué plan de contingencia tenemos. Muchos candidatos me están diciendo, ostras, me cambio y después va a haber un ERTE en dos días. O la empresa está preparada para ello. Y al final es un motivo de reticencia el hecho de no saber si esa empresa se está preparando o no se está preparando para estos días que son inciertos, pero siempre cuando hay un plan las personas se sienten un poquito más seguras y más a gusto y más convencidas de dar ese salto. Y luego, el primer día, la primera semana, súper importante. Es donde realmente se transmiten muchísimas sensaciones y no va a ser para nada como nos habíamos pensado. Entonces, lo sabemos. ¿Qué están haciendo los clientes que me parece súper chulo? Primer día, cibercafé. He visto un cliente que lo que ha hecho es, pues a las dos o tres horas de la persona estaba trabajando, una videoconferencia con todos los compañeros que va a tener y cada uno se va presentando, etcétera, etcétera. Y le damos cinco minutos a esa persona, pues para que se presente, se sienta un poco como en casa el primer día. Dos, documento con un juicio, con todos los contactos que va a necesitar. Seguramente esté en casa o con su ordenador o con alguno que le hayamos podido enviar, pero que tenga el número de soporte técnico, de recursos humanos, de su responsable, de algún compañero, pero que tenga el contacto y el número de todas las personas que pueda necesitar en el día a día. Y luego, sobre todo, esa semana, aprovechemos para implementar temas de e-learning, de formación continua, que sea todo digital, es buen momento para aprovecharlo y para tenerlo, pero no dejemos a esa persona sola esa primera semana porque realmente se puede sentir muy, 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 muy sola. Conclusión, se puede seguir fichando, se tiene que seguir fichando si uno puede, que no sea por obstáculos de tecnología porque existen los recursos, existe la tecnología, y pensemos que todo lo que a día de hoy, por las circunstancias, nos veamos obligados a hacer, es una oportunidad para el día de mañana. Todo lo que implementemos a día de hoy nos servirá para poder hacerlo siempre de aquí al futuro. Hay muchas empresas que ya están trabajando con estas herramientas, ya trabajaban antes, y les ha facilitado muchísimo la selección a día de hoy. Si queréis más datos y más herramientas tecnológicas, os las envío por correo directamente. Muchísimos ánimos y quedaros en casa.